directores a las diferentes corporaciones de seguridad, a los diferentes medios de comunicación y público en general. La bandera mexicana es uno de los símbolos nacionales que nos identifica y nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia, y la justicia. Hoy veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés, a nombre del honorable ayuntamiento de Izúcar de Matamoros dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, que preside la licenciada Irene Olea Torres, sean bienvenidos en esta plaza cívica para realizar la ceremonia cívica conmemorativa al día de la bandera. Para iniciar tendremos honores a nuestro lábaro patrio bajo el siguiente orden. Recorrido e izamiento de la bandera, entonación del himno nacional mexicano, y entonación del himno al estado de Puebla. Por tal motivo solicito a todos los presentes guardar el respeto correspondiente durante el mismo. Saludar ya. Saludar ya. Saludar ya. Saludar ya. Puebla. Saludar ya. Gracias. 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 Esta mañana contamos con la presencia de nuestra presidenta municipal, constitucional, licenciada Irene Olea Torres. Le acompañan los siguientes regidores. Blanca Estela Larios Ávila. Arely Fernández de la Cruz. Danae Nizarindani Domínguez Cruz. Ángela Sevilla Ramírez. Yesenia Delgado Martínez. Luis Adán Marín Negrete. Juan José Soto Moreno. Santiago Soar Hernández Torres. Juan Manuel Morales Lara. También nos acompaña nuestra Contralora Municipal Maribel Martías Martínez. Saludamos a los siguientes secretarios. Sandra Soto Almazán. Nos acompaña el jefe de oficina Arturo Guerrero Guevara. Al secretario Antonio Calleja Europa. A su vez le damos la bienvenida a los siguientes directores. Marco Antonio Enríquez Ramírez. Víctor Alejandro Luna Díaz. Alfredo Monroy Martínez. Olivia Perea Aguilar. Jesús Silva Saavedra. Le damos la bienvenida al ciudadano Ángel Ruiz Chávez, coordinador regional de educación. También le damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional. Al ciudadano Raúl Martínez Vázquez, cronista municipal. Sean todos bienvenidos. Escuchemos en este momento una reseña histórica a cargo del arqueólogo Raúl Martínez Vázquez. 24 de febrero, día de la bandera. Si hay algo que identifica un país más allá de sus fronteras, es sin duda su bandera. Reflejo de la historia de una nación, la bandera mexicana simboliza el orgullo, la mexicanidad y la unidad. El lienzo con los colores verde, blanco y rojo con el escudo nacional al centro, ha llegado a ser lo que es a través de diferentes contribuciones relacionadas con hitos de la vida política y social de nuestro México. Si nos vamos a los antecedentes más lejanos en el tiempo, habrá que remontarse a las culturas prehispánicas cuyos estandartes decorados con vistosas plumas eran insignias primordiales en los campos de batalla. Con la llegada de los conquistadores españoles, llegan los símbolos del catolicismo, como es el caso del estandarte de Hernán Cortés con una imagen de la Virgen María o el llamado estandarte real con la cruz de San Andrés al centro. En ese mismo tenor de la importancia de la religión católica entre la sociedad no hispana, es que el cura Hidalgo elige como bandera para el movimiento independentista surgido en 1810, un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que toma del santuario de Atotonilco en Guanajuato. Durante la guerra de independencia encontramos varias banderas, como las que utilizó el generalísimo Morelos o la llamada del doliente Hidalgo, pero cabe destacar la usada por los batallones configurados en nuestro Izúcar por el cura Mariano Matamoros, la cual constaba de un paño negro con una cruz roja al centro y cuyas raíces se hunden, aunque parezca difícil de creer, en los honores que se rendían a los generales romanos cuando caían en batalla. La consumación de la independencia en 1821 nos lega la primera bandera del México independiente, la del llamado Ejército Trigarante, cuya creación se formaliza precisamente un 24 de febrero. A partir del decreto de Agustín de Iturbide con fecha 2 de noviembre de 1821, se formaliza el uso de las franjas verticales con los colores como los conocemos, por lo cual los cambios que tendría la bandera serían básicamente en el diseño del escudo. En dos épocas, el escudo del águila y el nopal sería timbrado con una corona, como fue para el propio imperio iturbidista y con Maximiliano de Austria. La forma del águila cambió en diferentes momentos de la historia, recordemos el águila republicana de frente o bien el águila de perfil adoptada en la época de Venustiano Carranza. Y hay casos donde a la bandera tradicional se le agregarán inscripciones como fue para las de algunos batallones, como el famoso activo de San Blas que participara en la invasión norteamericana, o bien la bandera con la cual acompañaron los cadetes del heroico colegio militar al presidente Francisco I. Madero en la llamada Marcha de la Lealtad de 1913. Fue en el año de 1934 cuando se establece como día de la bandera y el escudo nacional el 24 de febrero. Sin embargo, es hasta 1968 que se promulga la primera ley relacionada con el uso y formas de los símbolos patrios. La ley que en la actualidad es vigente data de 1984, pero ha sufrido modificaciones en 1995 y 2015. Es en el artículo tercero de la referida normatividad donde se describe la bandera nacional tal como hoy se concibe, mencionando que un modelo de ésta se localiza en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec y otra en el Archivo General de la Nación. Si bien se ha hecho un sucinto recorrido por el devenir de la historia de nuestro pendón nacional, solo queda manifestar su valor como símbolo primordial de la riqueza y diversidad cultural de nuestro país, aún en los tiempos tan complicados de la modernidad. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa cívico y para terminar con ello, escuchemos ahora el mensaje que nos tiene para todos nosotros nuestra presidenta municipal, la licenciada Irene Olea Torres. Compañeros regidoras, compañeras regidoras, jefe de CORDE, muy buenos días, personal del ayuntamiento que nos acompaña, medios de comunicación, compañeros de seguridad pública, muy buenos días a todos. A los alumnos también de la universidad me da mucho gusto verlos, futuros docentes, y bueno, con este acto cívico que se concatena el hecho de que cumplimos con nuestros lábaros patrios. Uno de los elementos donde más queda patente la identidad de los mexicanos como nación es sin duda nuestra enseña nacional, la cual es la culminación de una simbología rastreable desde tiempos prehispánicos y que se consolida con la consumación de la independencia en 1821. Cuando se decidió utilizar los colores verde, blanco y rojo en la bandera trigarante, cada uno de estos manifestaba un valor especial en consonancia con las llamadas tres garantías, religión, independencia y unión. La primera puede ser la menos vigente hoy en día, teniendo un estado laico, pero se debe entender por qué momento se estaba viviendo, pasando en ese momento. Creo no equivocarme cuando digo que aún la persona menos sentimental no deja de emocionarse cuando vea nuestra bandera o cuando canta el himno nacional. En esos tres colores y ese multivalente escudo se encierra no sólo la historia de nuestra nación, sino los sentimientos y los valores de cada ciudadano. Es, pues, un deber cívico que como autoridades seamos promotores para rendir el homenaje leal y patriótico a estos símbolos cada vez que se recuerda alguna efemérida importante. Pero también el ávaro patrio debe ser un recordatorio para ser factor decisivo a la hora de participar en la transformación de nuestro entorno. Conocer las distintas banderas que ha tenido nuestro México, aún todavía no siendo un país como tal, es un buen ejercicio para visualizar un poco de la historia que se dio alrededor de cada momento. Es pensar en un contexto especial, social, histórico, lo que aquellos hombres y mujeres en nuestra nación fueron comprometidos con causas justas, sociales y de interés común. Que ese respeto y esa admiración que nos produce ver ondear a nuestro lábaro patrio sean valores que siempre guíen nuestro actuar. Que no tengamos que salir de la patria para tener este sentimiento. que no nos dé nostalgia cuando salimos de ella. Que lo vivamos día a día y que en cualquier ámbito del proceder diario y sobre todo a la hora de tomar una gran decisión y realizar acciones para Izúcar, para Puebla y para México sea un símbolo que nos provoque ese patriotismo y lealtad que tanto nos falta. Muchísimas gracias, excelente día. Con el mensaje de nuestra presidenta municipal damos por concluido nuestro programa cívico de este 24 de febrero de 2023. A nombre de nuestro honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 2021-2024 que preside la licenciada Irene Olea Torres, les agradece su presencia y su participación en esta ceremonia cívica. Que tengan todos un excelente día. Muy buenos días.